Así quedó esta patrulla de la policía de tránsito tras un vuelco suscitado durante el fin de semana en la zona de Coronado de Osa. Por razones que se investigan, el vehículo oficial terminó así. Se conoció que el conductor era un oficial de apellido portugués que resultó ileso a pesar de lo espectacular de las imágenes. Según las versiones, los hechos se produjeron tras una persecución, con tan mala suerte que el carro derrapó provocando el vuelco de la unidad de tránsito.